¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del Volvo P1800 Cian que demostró su potencial en esta sesión de drifting sobre miedo y bueno, como sabemos Cian Racing, quien es la filial de alto rendimiento y de carrera de la marca Volvo está dispuesta a demostrar que su última creación es mucho más que un bonito resto mod y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Cian Racing, la filial de alto rendimiento y de carrera de Volvo conocida anteriormente como Polestar ha ido ganando protagonismo en los tiempos recientes especialmente el año anterior luego de sorprender con una creación bastante especial un resto mod basado en el legendario modelo de los años 60 Volvo P1800 pero equipado ahora con una mecánica a la última procedente de la competición que poseía un chasis reforzado con fibra de carbono y con acero de alta resistencia y un bloque de 4 cilindros de 2 litros turboalimentado como el que está en el Volvo modelo S60 TC1 que fue campeón del mundial de turismo elevando hasta tener como potencia 420 CV y como par máximo 454 Nm para tener como peso como peso solo como peso solamente 989 kilos bueno así este Volvo P1800 C Cian era mucho más que uno de esos preciosos y potenciados resto mod que se ve de vez en cuando apostando por un enfoque verdaderamente deportivo que ahora Cian Racing demuestra con este nuevo video en el que se puede ver a este renovado clásico en acción realizando una sesión de 315 sobre nieve en un lago helado de Arendt, Suecia bueno con el ingeniero jefe del proyecto Matías Edenson a lo mando de esta nueva máquina se puede ver a este modelo P1800 Cian realizando derrapes casi infinitos mientras brinda al brisqueral sonido de su de su bloque turbo alimentado de 4 cilindros procedente de los circuitos bueno bueno lo que realmente me sorprendió de esta prueba fue que el automóvil es tan fácil de conducir que no es necesario provocarlo para llevarlo a donde sea eso es lo que dijo Edenson y esto fue con lo que continúa todos los que nos proponíamos lograr fue casi amplificado al conducirlo con el bajo agarre de la nieve y el hielo es el concepto básico del automóvil parece funcionar muy bien no importa mucho si estás en un circuito de carreras completamente seco un tramo húmedo y sinuoso de carretera o sobre el hielo de aquí en el norte de Suecia aún te sientes confiado y con y todo y con todo bajo control como ya se explicó en aquel día Cyan Racing planea vender planea vender este automóvil Volvo modelo P1800 Cyan en una serie bastante limitada pero no existe aún una cantidad pero su precio podría rondar los 400.000 euros algo así como 200 millones pesos chilenos y con esto me despido adiós que me fuera chao